Noticias Uno obtuvo una grabación del estado actual de la suite de la cárcel de mujeres del Buen Pastor, en las que las compañeras de Aida Merlano disfrutaban las comodidades de su reclusión. Miguel Ángel Peñaranda. Mabel, las comodidades y atenciones que por estar con la Merlano tuvieron estas reclusas contrasta con las que niega a reclusas que no tienen el dinero para pagarle a la guardia los productos que esta ofrece. Noticias Uno obtuvo las imágenes de algunas de las celdas del pabellón 8 de la cárcel del Buen Pastor, donde permanecen recluidas algunas exfuncionarias públicas. Este calabozo parecido a una habitación de hotel es ocupada por la exfiscal Tatiana Oliveros, condenada a 21 años de prisión por sus nexos con narco paramilitares y por la exjueza Margarita Díaz Martínez, privada de la libertad por concederle beneficios a peligrosos criminales en Acacias Meta. Las dos exfuncionarias judiciales están siendo investigadas por la fuga de la excongresista conservadora Aida Merlano, que se convirtió en su gran amiga. La habitación ocupada por las dos presuntas salidas de Merlano cuenta con dos camas y buenos colchones, delicada lencería y almohadas de plumas, según testigos que visitaron la celda. Además, hay mesas de noche adornadas con lámparas y el mobiliario suficiente para la ropa, una pequeña nevera, bebidas disponibles todo el día, un televisor de pantalla plana y fuera un comedor para ellas tres. Tras la fuga de la política conservadora quedó desmantelada la cómoda habitación, que aunque tenía dos camas, solo era ocupada por ella. Los muebles fueron entregados a otras reclusas que les pagaban para tener privilegios en el penal. A las presas más pobres, como una señora de 68 años, los guardianes les restringen el ingreso de comida tan básica como una bolsa de leche. La directora de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Claudia Carrasquilla, y el fiscal Felipe Escobar, están determinando si es cierto que unas reclusas pagaron 35 millones de pesos por acceder a los mismos privilegios de la excongresista. La fiscalía pudo determinar que el capitán del INPEC, David Alexander Álvarez, jefe de custodia del penal que la excongresista denunció por supuesto maltrato, tenía cercanía estrecha con Aida Merlano, a la que le llevaba todo lo que pedía, incluyendo cremas de belleza. Aida Merlano, a la que le llevaba todo lo que pedía,